hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 vamos a hablar un poco lo relativo al siguiente vídeo quiero que le preste atención por primera vez no lo no no si todavía no lo entendió yo quiero que lo vea una segunda vez bien ya lo vieron verdad bueno ese es el dilema que yo quiero discutir ahora porque yo quisiera yo sé que este vídeo no va a ser de gusto para los white dog lovers así que por consiguiente no va dedicado a ustedes este es la queja la molestia la rabia la indignación de un líder de la resistencia que tiene años quebrándose el lomo para salir de estos desgraciados y en estos años de servicio dentro de la resistencia no salgan con esta para que me entiendan qué pasó en el vídeo les voy a explicar algo en ese vídeo se muestra el momento en que los jóvenes de la resistencia caracas muchachos en franela anónimos venezuela resistencia venezuela franelas blancas en fin los diferentes grupos de resistencia caracas no sabían estaban listos nosotros estábamos listos con instrucciones específicas de que iban a llegar a la asamblea nacional en la última reunión dijo si llegaremos a la asamblea nacional sí o sí preguntamos si pasaría lo mismo que pasó en el puente aquí en colombia cuando nos juraron que iba a entrar la comida la ayuda humanitaria y no entró porque aunque después cayeron a cuentos y a mojones de políticos no entró la ayuda humanitaria no entró a venezuela aunque trataron de decir que entró por brasil pues puro mojón de políticos no entró allá se perdieron los containers de comida porque ni siquiera quisieron entregárselo a los venezolanos que estaban allá allá se perdió todo eso pero ese no es el tema en cuestión el tema es que se había dicho que iba a entrar lloviera tronara relampaqueara y no pasó cuando se convocó esta marcha los líderes de la resistencia preguntamos si era necesario salir a la calle sabiendo cómo iba a estar el escenario y entonces se había planificado que si salían los colectivos nosotros íbamos a darle una dosis de paz 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 a aquellos personajes colectivos porque ya los tenemos ubicados ya nos tienen mamados y estábamos neutralizados y por eso queríamos llevar las herramientas necesarias para darles la siembra de paz a los colectivos esa era la instrucción número uno sale en colectivo nosotros le damos le regalamos las flores para que se las lleven a los familiares y le damos su dosis de coronita de flores cruce de flores o lo que fuera para que le pongan allá la lápida y le hagan todo lo que le tenga que hacer porque le vamos a dar una dosis suficiente de paz 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 a cuanto colectivo apareciera ya a los colectivos lo mandaron a guardarse sacaron al fae sacaron a la guardia nacional y a la policía nacional bolivariana se propuso si hay barricadas que va a pasar qué va a pasar en caracas si hay barricadas el punto es llegar a la asamblea nacional porque nosotros entendimos que esa era una pantomima que se iba a hacer porque me refiero a pantomima porque el famoso pliego con las peticiones que ya todo el mundo sabía cuál era el pliego de las peticiones de los diferentes concilios por el incremento del salario por darle un trabajo un trabajo digno y justo una remuneración digna y justa y todo lo demás lo que tenía que ver con el seguro social con los que contratos colectivos que se habían parado con la seguridad social etcétera todo eso lo hizo la asamblea nacional hizo el pliego de peticiones para que para poder ejercer ese nuevo ese nuevo instructivo y debería ser presentado públicamente por la sociedad general respaldado por la asamblea nacional y debería ser entregado en la asamblea nacional al presidente de la asamblea nacional juan gerardo guaidó márquez que después de haberlo firmado como presidente de la asamblea nacional haber firmado el recibido del pliego obviamente él ya conocía el contenido del pliego porque él lo propone él propone el pliego él lo escribe lo redacta lo lo publica él está en la reunión donde se publica donde los diputados lo aprobaron del sasolor sano y todo el mundo aprobó eso listo él va a la marcha para entregar ir hasta la asamblea nacional y declarar como recibida de mano de la sociedad civil pero él sentado dentro de la asamblea nacional lo iba a declarar porque por fin se había roto la tranca que impedía que el colectivo opositor pudiera llegar a la asamblea nacional la meta era esa llegar a la asamblea nacional después como presidente interino él tendría que entregarse a sí mismo entregarse el pliego ya no del presidente de la asamblea nacional sino entregárselo al presidente interino de venezuela y como eso es una estupidez y obviamente nosotros lo que vimos fue claramente la intención de que la gente llegara a la asamblea nacional yo quiero saber quién carajos considera que esto fue un triunfo porque no fueron a la asamblea nacional y Guaidó, el presidente de la asamblea nacional recibió de Guaidó el diputado que hizo y propuso la famosa cobija esta la manta esta con las solicitudes este personaje Guaidó el diputado ya le entregó en una plaza pública al presidente de la asamblea nacional el pliego ahora me gustaría saber en qué momento el presidente de la asamblea nacional le va a entregar al presidente interino de venezuela el mismo pliego las mismas solicitudes ya embestido como presidente interino de venezuela vuelvo y repito que alguien me explique doctor Norbey Marín si usted me escucha de verdad le habla filósofo si tú me escuchas y si en algún momento he escuchado yo quisiera que usted como psicólogo me asesore pero es que yo creo que aquí hay un problema de personalidad múltiple aquí tenemos un conflicto de personalidades yo no logro entender esa payasada porque a mi punto de vista cuando yo analicé y recibí instrucciones dijimos en la reunión vamos a hacer tal cosa y vamos a lógicamente yo estoy viendo hay que tumbar esa barricada y vamos a llegar a la asamblea nacional o si o si esas son las instrucciones fueron las instrucciones que se les dio a los muchachos para que saliéramos a la calle que pasa hoy en día hay varios de ellos detenidos el civil los tiene detenidos ya están presos están presos 26 muchachos confirmados nos tienen allá detenidos 26 muchachos de la resistencia detenidos porque porque Huawei 2 se paró con un megáfono a decirle a los muchachos ya va muchachos ya va todavía no es el tiempo cuándo carajos es el tiempo que alguien me explique cuándo coño es el tiempo perdóname la grosería cuántos ancianos más tienen que morir cuántos niños tienen que morir cuántos enfermos cuántos niños del hospital JM de los Ríos cuántos tienen que morir para decir hoy es el tiempo salimos a la calle me dijeron no esto no es una burla más si no es una burla ¿qué pasó? si esto no es una burla ¿cómo lo vemos? el diputado de la asamblea nacional entrega un pliego de requerimiento que se le tiene que entregar al presidente de la asamblea nacional que es el mismo diputado que emite la orden y que sabe el contenido del pliego se lo va a entregar él mismo a él mismo como presidente de la asamblea nacional y él mismo tiene que entregárselo ahora al presidente interino de Venezuela ¿en qué momento se ve? ¿para qué? nosotros vuelvo y repito yo con toda la sinceridad del mundo yo hablo y le digo cuando alguien me preguntó yo le dije no es que tú no estás entendiendo la vaina aquí no es entregar ninguna sábanas ninguna solicitud no 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 señores aquí la meta clara es llegar a la asamblea nacional vamos a romper la barrera vamos a romper el cerco vamos a salir a la calle porque hay que romper el cerco y esa era la orden aquí en el Táchira que yo estoy en el Táchira la instrucción es nuestra no era llegar a ningún lado ¿por qué? porque objetivamente nosotros no le íbamos a entregar nada a nadie nosotros estábamos haciendo toda la fuerza para que Caracas era la que rompiera el cerco por lo tanto nuestros muchachos allá sabía que teníamos que llegar a la asamblea nacional pero cuando ellos salen se encapuchan y se empiezan a romper porque habíamos dicho primera parte movemos vamos a empezar a correr contra el el grupo de antimotines de la policía nacional bolivariana vamos a correr unos 100 unos 100 o 50 metros y van a correr y van a empujar a toda esa gente y que se venga ese gentío y que los arrollen les pasen por encima tumben los tumben los escudos y pasen por encima porque no lo van a poder contener porque van a ser cientos de cientos de personas empujando al mismo tiempo cuando empezamos a hacer eso automáticamente Juan Guaidó manda a los muchachos a decirle no señor no no todavía no hay que esperar este momento no ha llegado ¿cuál es el momento entonces vale? ¿cuál es el momento entonces? yo quisiera saber cuál es el momento porque yo tengo años escuchando esta vaina tengo años trabajando en la resistencia organizando una cosa y la otra para que siempre me salgan con el mismo guabinante todavía no entonces ¿cuándo carajos es? alguien me puede decir yo sé que los guaidolobres deben estar que me aniquilan que me acaban no es que él está dividiendo yo no estoy dividiendo nada señores es que analicen y de paso no solamente eso salen diciendo a la calle como si fuera poco obtuvimos un triunfo señores ¿cuál triunfo? yo no veo ningún triunfo ¿cuál triunfo? que Guaidó el presidente de la asamblea nacional ya recibió el pliego de conflicto que él mismo redactó eso era yo redacto la carta y yo mismo me la entrego y eso es un triunfo para eso había necesidad de que estos muchachos fueran detenidos para eso hay necesidad de darle carne de cañón fresca al Sevin para eso había necesidad había necesidad de eso esa es mi pregunta ¿qué está pasando Venezuela? ¿y qué le está pasando a los ignorantes que en el video anterior que yo acabo de publicar salen diciendo obtuvimos tremenda victoria ¿cuál victoria? y que nos ganamos un chimpancé que se llama Victoria una perrita que se llama Victoria una gatica que se llama Victoria porque yo no entiendo cuál victoria alguien que me explique cuál victoria obtuvimos a ver Nicolás Maduro ya se fue de Miraflores no perdón ya recibió Guaidó el pliego del conflicto la sábana esa con el pliego y las peticiones pregunto Juan Guaidó va a firmar el decreto ahora mismo para liberar a los presos políticos mañana todos los presos políticos van a salir libres cierto esa es la victoria porque ya recibió el pliego del conflicto ah él va a subir los sueldos va a dolarizar del país por vía legal y va a decretar aumento de salario y listo se aumentó el salario en todo el país pregunto va a pasar eso no ah que pena yo pregunto entonces cuál victoria cuál victoria porque ahí vemos el caso el caso la realidad esista la realidad y perdóneme que voy a ser demasiado sincero pero la realidad esista nos están utilizando como carne de cañón salimos a la calle y hacer lo que nos dicen salimos a trancar vías para ir mañana a otra marcha más otra marcha para qué para seguir midiendo el populómetro que tan popular sigue siendo Juan Guaidó señores de aquí al fin de mes si esto sigue como va y si no hay acciones contundentes y si no hay directrices claras de aquí al fin de mes Guaidó se queda solo y lo único que nos resta es esperar una intervención extranjera porque de lo contrario yo no puedo creer en políticos porque los políticos no sirven para un carajo los políticos son puro bla 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 el político vive solamente dando discursos populistas discursos populistas como el que nos dieron en febrero del año pasado cuando nos dijeron la ayuda humanitaria va a entrar llueva truene o relampague ¿entró la ayuda humanitaria? no no entró la ayuda humanitaria ¿qué pasó con la ayuda humanitaria? se perdió en Colombia un montón de containers que hasta a los pañales los paquetes de pañales le salieron ácaros le salieron piojos le salieron pulgas allá están allá están guardaditos los containers la comida se acabó la medicina se dañó no se la dieron a los militares que pasaron para otro lado no se la dieron a los venezolanos que cruzan la frontera no organizaron un plan de distribución en los puentes Bolívar y Dureña para entregárselo a los venezolanos que podían pasar totalmente gratis no no hicieron nada de eso prefirieron dejar que los containers de comida y de medicina se dañaran y nadie entregó absolutamente nada entonces señores ¿cuál victoria obtuvimos el día de hoy? ¿cuál victoria que tuvimos el día de ayer perdón el día de ayer 10 de marzo? ¿cuál victoria? alguien que me explique señores alguien que se ponga la mano en el corazón y me diga concha la victoria que tuvimos fue esta ¿cuál victoria? dijimos vamos a llegar a la asamblea nacional ¿llegamos a la asamblea nacional? no entonces ¿de qué carajo sirve que el que propuso el pliego de conflicto tenga el pliego el original que sacó de la asamblea que él mismo propuso y ahora tenga el otro pliego que le entregaron supuestamente en la marcha de ayer ¿para qué carajo le sirve a él ese papel? si acaso para limpiarse las nalgas cuando vaya al baño si no tiene papel higiénico porque vuelve y pregunto y con toda sinceridad del mundo ¿él puede cambiar algo de eso? él habló dentro del pliego de conflicto que iba a reestructurar a modificar lo que eran los contratos colectivos ¿para qué carajo? ¿va a firmar un decreto ahorita donde va a modificar los contratos colectivos? pregunto ¿él puede hacerlo? no ¿él puede ahorita firmar un decreto para liberar a los presos políticos? pregunto ¿ya mañana aparecen todos los presos políticos libres? no ¿él puede ir a sacar a 26 muchachos que detuvieron ayer? ¿los puede sacar de la cárcel? no ¿por qué? porque los militares no le hacen caso no le paran bolas entonces pregunto ¿cuál fue el triunfo? si nadie le para bolas entonces ¿dónde está la vaina? ¿dónde está el consejo? yo no sé vuelvo y repito Guaidolovers odienme todo lo que quieran pero cuando ustedes iban a caminar yo iba con otra intención cuando ustedes iban con la intención solamente de tomarse selfies yo no iba con esa intención yo tengo años quemándome las pestañas quemándome planificando organizando planeando ¿para qué? para que salga este con el megáfono a decirnos todavía no es el tiempo váyanse para la casa bueno Guaidolovers qué pena qué pena para la marcha mañana yo no voy y yo no he movido ninguno de mis muchachos y le dije a los muchachos quédense tranquilos dejen la fiebre porque mañana va a ser otra marchita más a todos los muchachos a todos los muchachos de resistencia venezuela ustedes que me están escuchando y saben que lo que estoy diciendo es cierto ¿sabe qué? dejemos de ser bolsas les hago un llamado a toda resistencia venezuela a que se quede quieto anónimo venezuela jóvenes en franela muchachos en franela todo todo el grupo de resistencia venezuela por favor por favor todos los muchachos de resistencia venezuela todos los que me conocen saben que yo soy una persona seria por favor no salgan mañana no salgan mañana que mañana es otra marcha estúpida ridícula es una marcha donde los estudiantes le van a entregar un pliego también de conflicto de los estudiantes a Juan Guaidó y ya él sabe el contenido hoy pero mañana van a marchar para ver no sé dónde se lo irán a entregar ya basta ya basta que nosotros dejemos de ser de ser ignorantes porque de verdad nos están tratando como como gente que no vale la pena allá están nuestros muchachos en la cárcel hoy y Juan Guaidó nos los va a sacar allá están los muchachos están siendo torturados allá están llevando palos llevando roncha los familiares buscando plata porque si le dan opciones de liberarlos pero hay que buscar reales y en dólares porque hay que pagar en dólares en el SEBIM para poder dejarlo salir como algunos de ellos no tienen antecedentes a esos son los que van a dejar salir primero pero hay que buscar 1500 2500 3500 dólares que no nos lo está dando Guaidó tampoco que no salió del dinero que le dio los 80 millones que le dio Donald Trump para conseguir el cambio en Venezuela de ahí no está saliendo el dinero para sacar a estos muchachos ahora son los padres de los muchachos los que tienen que ir a buscar esa plata son los padres de los muchachos que tienen que vender el carrito que tienen que empezar a pedir prestado empeñar hasta la madre para poder dejar libre a estos muchachos o que estos muchachos se queden presos hasta que ellos logren conseguir o que el guardia que los tiene presos o el funcionario del SEBIM le baje la cuenta a 500 dólares entonces mientras tanto que el muchacho lleve palo allá adentro porque nadie lo va a poder sacar las jóvenes en Venezuela no pueden hacer nada entonces aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho aquí en Venezuela no hay protección de los derechos humanos aquí no hay Human Rights Watch entonces no salgan mañana muchachos de resistencia no salgan mañana bien de verdad Guaidolovers mil perdones si esto les ofende pero ya estoy mamado yo creo que a Guaidó no le cree el cuento ni la madre de él porque definitivamente es político y los políticos abren la boca es para meter la pata son como las medias hasta ahí les dejo la información si no les gustó qué pena qué pena pero yo sí tengo autoridad para hablar de esto y sé por qué lo digo un abrazo rompecostillas para todos los quiero mucho gracias Gracias.